Voy a saludar a esta hora de la mañana a Enrique Osorio, que es consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, lo primero, esta es la típica entrevista que hacemos porque los oyentes detectamos que nos piden información de servicio, aclarar dudas. Lo primero, poniendo como ejemplo Madrid, que es una comunidad representativa, hay muchas más que están también en la misma situación, pero, por ejemplo, en un lugar como Madrid, ¿ustedes a día de hoy son optimistas de cara a que, a partir del lunes, con lo que hay fuera de los colegios, con lo que hay en la sociedad en general, no empiece a haber demasiada incidencia? Y, sobre todo, otra pregunta también, ¿de profesores cómo vamos en un lugar tan emblemático como la Comunidad de Madrid? Bueno, respecto a lo primero, nosotros hemos tomado la decisión de la presencialidad 100% tras reunirme con mi compañero Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad y su equipo, y presentarnos un informe concienzudo de la situación sanitaria y de las expectativas. La decisión se toma por eso. Por supuesto que tenemos en cuenta lo que habéis dicho desde el punto pedagógico, lo bueno que es la presencialidad, el problema de la conciliación, por supuesto que lo tenemos en cuenta, pero la decisión es estrictamente sanitaria. Por daros solo un dato de los muchísimos datos que me dieron, el índice, lo que llaman los médicos tasa de ataque de la enfermedad, en los alumnos, los menores de 12 años tienen un 1,76, los mayores de 12 años un 4,02. El global de la población está entre el 19 y el 35, y en los domicilios entre el 31 y el 46. Me dieron 1.000 datos, pero este dato es muy significativo y avala lo que habéis dicho, es decir, los alumnos donde están más seguros son en las aulas. Has tocado otro tema importante y en el que tendremos algún problema, pero bueno, es que con la pandemia… Los profesores, ¿verdad? Sí, los hemos tenido. Los profesores. Los profesores, inevitablemente, el día 22 de diciembre teníamos 1.700 docentes de baja de 110.000, de 110.000 de la concertada, de la pública y de la privada, pero evidentemente vamos a tener bajas y ahí vamos a tener un problema. Nosotros hemos montado un dispositivo para el mismo día 10 que los directores de los centros nos comuniquen las bajas. Esa misma mañana asignaríamos sustituto interino. Tenemos experiencia en la materia, porque el año pasado contratamos 11.000 docentes adicionales, pero al final contratamos 20.000 porque tuvimos que hacer las sustituciones. Ahora también debe quedar claro que las bajas de Omicron son de siete días. Por tanto, desde que tú tienes conocimiento de que existe la baja, seleccionas el docente y mandas el docente sustituto a la clase, teniendo en cuenta que son siete días, de ellos cinco hábiles, pues hay poco margen. Pero vamos a hacer y esforzarnos en intentar sustituir a máxima velocidad a los docentes. Todo lo relacionado con la ventilación de las aulas, los grupos burbuja, las mascarillas, incluso en el recreo, todo eso se mantiene. Y las cuarentenas lo ha apuntado usted. La gran novedad es que los colegios se adaptan a lo que es la sociedad en general y la cuarentena pasa de diez días a tan solo siete para los compañeros no vacunados del positivo. Muchos padres nos preguntan, y a partir del lunes, si hay un positivo, el niño que ya está vacunado, ¿ese se queda? ¿Ese se libra de momento de la cuarentena? Pues el problema que tuvimos ayer en esta reunión que nos convocó el Gobierno, a las comunidades autónomas, estábamos allí como unas ochenta, noventa personas entre el ministerio, colaboradores del ministerio, de las comunidades. Es que no se tomó ninguna decisión sobre eso. Yo apelé a la ministra de Sanidad, le dije, oye, es que el día siete empiezan los de cero a tres. El día diez empiezan todos los alumnos y ya no quedan fechas. Y no se tomó ninguna decisión, ni se aprobó ningún documento, ni se modificó absolutamente nada. Por lo tanto, a fecha de hoy, a nivel nacional, no sabemos cuál es el régimen aplicable. La Comunidad de Madrid, sí, porque, como siempre, nos tenemos que adelantar, pero nos tenemos que adelantar porque, bueno, primero porque no fiamos más de nuestras decisiones que las de ellos y, segundo, porque es que ellos no las toman, porque esto es increíble. Es que empieza el siete el curso escolar de cero a tres años y no tomaron ninguna decisión, ninguna. Bueno, entonces, en la Comunidad de Madrid lo que hemos decidido es que los niños menores de doce años no tendrán que guardar cuarentena aunque un compañero esté contagiado, aunque no tengan la doble pauta de la vacuna. Eso es lo que rige a nivel general en toda España para los mayores de doce años, es decir, para las personas que podemos tener una doble pauta de la vacuna o una vacunación completa en el caso de los que ya tenemos tres. Pero la decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de siete días, no tendrán que guardarse en los niños menores de doce años aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis. Hay más niños que están todavía por vacunar que vacunados. Luego también le quiero preguntar, y ya con esto terminamos, ¿está abierta la posibilidad también, eso salió de esa reunión, de acabar definitivamente con las cuarentenas? Se han tomado un poco más de tiempo para estudiarlo, pero están en ello. Entiendo que, lógicamente, la Comunidad de Madrid no se opondría a esa idea que pretende que haya cuanta menos incidencia posible e intentar llevar los positivos puntuales que pueda haber de la mejor manera. Claro, es que esa propuesta es de la Comunidad de Madrid. La propuesta de bajar las cuarentenas de diez a siete días fue de la Comunidad de Madrid y la propuesta de suprimir las cuarentenas en los centros educativos es de la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros no nos vamos a poner, y es más, la vamos a implantar ya porque las familias, los docentes, lo que necesitan es saber lo que van a hacer el día a siete, el día a diez y no esperar, como plantea el Ministerio de Sanidad, que no sé qué cosa tienen mejor que hacer que ponerse a trabajar. Y ahora, por último, ya de verdad, tal vez ahora mismo el reto que tengamos por delante es promover la vacunación de los niños en la medida de lo posible, pero también siendo sinceros y no dando a entender esa idea que a veces la gente se mete en la cabeza de forma errónea de que niño vacunado, niño que ya ni se contagia ni contagia. En eso también tenemos que ser claros para mantener un poco la guardia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el pasaporte COVID, que también caía un poco en esa trampa, se ha demostrado en diciembre que el vacunado también contagia, ¿no? Por supuesto, tienes totalmente la razón en las dos casos. La primera, yo invito a las familias a que vacunen a sus hijos. En este momento, en la Comunidad de Madrid, se han vacunado unos 130.000 niños y tenemos 395.000. Y, por tanto, yo invito a las familias a que lo hagan, porque las vacunas son un elemento muy importante, como se está demostrando, para luchar contra la pandemia. Y también invito a los docentes, porque los docentes tienen abiertas, desde hace dos semanas también, la posibilidad de vacunarse de la tercera dosis. Y, por favor, les ruego que utilicen esa autocita. Y luego, lo segundo que has dicho. Yo creo que lo que nos ha demostrado, pensábamos en un primer momento, vacuna, pues no hay enfermedad. Bueno, pues luego hemos comprobado, desgraciadamente, con Omicron, que te puedes vacunar, conoces gente vacunada y ves que se contagian también. Es verdad que con síntomas más simples. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no descuidarnos y seguir utilizando las mascarillas de manera adecuada, intentando buscar la distancia interpersonal, ventilar de una manera adecuada. Pero eso sabemos que los docentes y los directores de los centros lo van a hacer y también lo van a hacer los niños, porque el año pasado los alumnos se portaron de una manera excepcional. Y por eso la presidenta Díaz Ayuso le dio la orden del 2 de mayo. Efectivamente. Pues Enrique Osorio, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Gracias por atender la llamada de CUP y a ver si tienen, si tenemos todos, suerte a partir del lunes. Gracias.